Llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a un programa especial de Infame desde las instalaciones de AC Hoteles Cazú. Hoy les tenemos información de utilidad y muy variada, así que siéntese, póngase cómodo y acompáñenos. Ella quedó de virreina en Miss Intercontinental 2018, también ganó un certamen en China y también participó en Miss Costa Maya. Aquí tenemos a Adriana, estoy muy feliz de tenerte por acá, aunque ya compartís bastante en redes sociales, nunca está de más una entrevista. Lo primero que te voy a preguntar, que creo que también me siento muy identificada, es ¿qué te aporta un certamen de belleza? Creo que las palabras se quedan cortas porque un certamen de belleza puede cambiar a una persona, a una mujer. A mí personalmente me hizo crecer, a mí siempre me gusta contar la historia del por qué yo entré a certamenes de belleza y fue porque yo fui parte hace varios años de una relación, como vos sabes, en donde fui víctima de agresión de pareja, tanto física como psicológica y yo sentía la necesidad de rectificar mi belleza, entonces irróneamente entré a los certamenes de belleza. Por eso, sin embargo, fui empoderándome, fui creciendo como mujer, fui trabajando mi espíritu y mi alma y me di cuenta realmente de que los certamenes se tratan de realmente rectificar la belleza de otras mujeres y no la mía. Así que todo ese crecimiento realmente es lo que mejor podemos extraer de los certamenes de belleza. Claro, de toda la razón. ¿Y consideras también que cualquier mujer puede entrar a un certamen de belleza? Sí, yo creo que es cosa de actitud. Yo pienso que siempre que se tenga la actitud y la determinación es posible. Además, sé que a todas definitivamente les aportaría muchísimo. Exacto. Y también, si fueras jurado a Miss Universo, ¿qué aspectos tomarías en cuenta para decir, ella tiene que ser Miss Universo? Yo creo que, hablando de Miss Universo específicamente, IMG busca una mujer que sea líder, que tenga una historia que contar, que sea fuerte, que realmente busque hacer la diferencia y romper estereotipos. Así que eso para mí es lo principal en una reina de belleza. Y que siga en la vida de Adriana de ahora en adelante. Tengo muchos planes. La verdad es que debo decirles que me quedo con la espinita de representar a Costa Rica en algún Grand Slam. Así que si se me presenta la oportunidad encantada, lo voy a hacer con todo el amor y la pasión del mundo. Pero también tengo algunos otros proyectitos personales. Por ejemplo, muchos de ustedes ya saben que estoy trabajando como arquitecta para las Naciones Unidas. Entonces espero crecer en ese aspecto y formar una carrera profesional. Pero también tengo un proyecto personal de un emprendimiento pequeñito que me emocionó un montón. Bueno, primero que todo, esto comenzó por la pandemia. Porque hubo un momento en el que no podíamos hacer nada, no podíamos trabajar, no podíamos salirnos a nada. Y menos estar en la casa. Nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Emprendamos en algo. Y de casualidad en una casa que tenemos en Sarapiquí, encontramos unas colmenitas dentro de la casa. Así como en los blogs y dijimos, ¡ay, qué chiva sería! Como aprovechar que ese es un lugar apto para eso y producir miel. Entonces conseguimos colmenas, empezamos a reproducirlas. Ahorita tenemos 20, que es bastante. Y nos empezamos a antojar de hacer plantaciones orgánicas y artesanales. Entonces tenemos plantaciones de cositas medicinales y algunas comestibles. Y a partir de tener estos dos insumos, se me ocurrió la idea de comenzar una línea de cuidado para la piel. Porque la miel que tenemos no es la miel normal, sino que es una miel que tiene muchísimas propiedades medicinales. Entonces, por ahí estoy encaminando la marca. Estamos en cosas de logo, de registrar el nombre. Se va a llamar Caribe Tropical Fit. Y ojalá que pueda ser alguna... A primicia. ¿Y te imaginaste alguna vez como emprender? Yo siempre he sido muy emprendedora. Nunca he tenido un negocio propio, pero siempre he tenido como ese espíritu. Porque mi papá siempre me lo heredó. Siempre me dijo que uno tiene que buscar tener algo que lo llene propio. Y nunca pensé que fuera algo así. Simplemente fue algo que llegó. Y ahorita me encanta. Y trabajar por lo que uno quiere. Sí, y también yo siempre he trabajado mucho por el medio ambiente. Y para los que no saben, las abejas son indispensables para toda la biodiversidad y nuestra vida. O sea, la gente no sabe que si no existen las abejas, no podemos existir nosotros. Eso sí lo veo. Entonces, aportamos mucho. Pero si la gente lo sabe, hoy se dieron cuenta. Sí, eso nos llena mucho el hecho de poder aportar al medio ambiente y a la biodiversidad. Y más que sean productos 100% orgánicos, que hoy en día se necesita tanto. Y acerca de lo de trabajar con la ONU, cómo se dio esa oportunidad, cómo llegaste a trabajar con ellos, porque es una organización sumamente importante. Y yo creo que todos sabemos que es la ONU. Y es un sueño para todo el mundo poder trabajar ahí. Sí, eso también fue algo que llegó. Fue... Realmente no sé ni cómo entré ahí. Yo nunca pensé que lo iba a lograr. Así que estoy muy agradecida con la vida. Todo comenzó porque las Naciones Unidas en Costa Rica tienen un programa que se llama Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y tenían un proyecto de lograr una ciudad más sostenible, más verde, más inclusiva en general, darle el espacio público a la gente. Y no tenían un arquitecto. Entonces yo pensé que realmente hace falta en este tipo de proyectos alguien que tenga el conocimiento para diseñar en pro de la comunidad. Así que comencé como voluntaria en las Naciones Unidas. Estuve seis meses como voluntaria. Mientras tanto estaba también preparándome para mi proceso de Miss Costa Rica en ese momento. Entonces era algo nada más como de lado. Sin embargo, después de esta pasantía, el equipo realmente se dio cuenta de la falta que hace tener a un arquitecto en la unidad técnica. Y es por eso que abrieron una plaza, concursé y gané el CUP. Y también, bueno, por si no saben, Adriana estudió en una de las universidades más importantes de Costa Rica. Yo creo que también eso tuvo que ver. Adriana es súper inteligente. Esto no fue una casualidad. Y de verdad que también te deseo mucho éxito en todo eso porque es una oportunidad muy grande. Gracias. Sí, yo siempre digo que el trabajo que uno hace en silencio es puede ser reflejado en público. Yo me acuerdo de las noches en las que yo no dormía, aquí debajo del maquillaje tengo ojeras que se quedaron para siempre. Pero todo eso se ve reflejado y de verdad que el esfuerzo que uno haga vale la pena en un futuro, en algún momento, siempre se va a ver recompensado. ¿Y algún miedo que todavía no has vencido? ¿Cuál sería? ¿O si todavía no...? Bueno, yo creo que todos tenemos muchos miedos. Hoy en día no tengo alguno así como presente, pero yo creo que la clave no es tanto cuál sea mi miedo, sino enfrentarlo, el que sea que se me presente en el momento. También queremos saber cómo te encontrás ahora emocionalmente después de todas esas experiencias. Sí, bueno, vos has vivido muchas de las etapas de mi vida, pero igualmente quiero ponerlos un poco en contexto. Yo hoy en día puedo decir que me siento una mujer independiente, una mujer libre, pero no siempre fue así. También vos estuviste presente en esa etapa de mi vida. Yo, como les dije anteriormente, tuve una etapa en la que fui parte de una relación en donde viví violencia o agresión física y psicológica. Y realmente estuve en una depresión muy fuerte, no encontraba mi valor como mujer. Y como te dije, fue por eso que entré a los certámenes de belleza. Sin embargo, los certámenes de belleza le dieron vuelta a toda mi manera de pensar. Pude dejar esto de lado después de mucho dolor y mucho esfuerzo. Pude florecer como mujer, por decirlo de alguna manera. Y realmente ese fue uno de los motivos por los cuales quise seguir en certámenes de belleza. Porque cuántas mujeres nunca ni siquiera intentan seguir sus sueños porque están en una situación similar. O simplemente porque la sociedad les dice que no son capaces o que las mujeres no podemos. Entonces, por eso fue que entré. Y sin saber realmente que ese mismo mundo muchas veces me iba a desestabilizar. Sí, entonces, una vez ya había logrado toda esa estabilidad y poner en un mismo plano mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Me di cuenta de lo bien que se sentía y para mí eso es la felicidad, eso es el éxito. Y el hecho de estar en una situación en la cual sentía que todo eso se estaba viendo afectado. Todo lo que había avanzado se estaba viendo opacado. Todo lo que trabajaste, lo que te costó salir. Sí, me hizo realmente darme cuenta de que no estaba en el lugar en el que tenía que estar. De que ese proceso que estaba viviendo no me estaba aportando. Entonces, tomé la decisión también con mucho dolor. Fue muy difícil de retirarme del proceso que estaba llevando. Pero hoy en día les puedo decir que me siento realmente plena. Mucha gente me escribe con caritas felices que bien, que ahora estoy bien. Y hay gente que me escribe con caritas tristes diciéndome que por qué. A todos creo que nos tomó de sorpresa. Sí, sin embargo, yo les digo que yo soy muy contenta, que yo me siento muy bien. Tengo muchos proyectos. La verdad es que yo entré a este proceso porque quería usar mi testimonio para aportar a muchísimas mujeres. Y creo que no necesito una corona en ese momento para hacer. Entonces, tengo muchos proyectos y me siento realmente emocionada por todo lo que viene. Sé que todo va a ser para positivo siempre y cuando la mentalidad así lo sea. Tenemos una sección de preguntas rápidas. Yo te voy a decir así rápido. Una pregunta y vos me respondés lo primero que se te venga a la mente. Ok. ¿Está bien? Ok, ok, vamos. Bueno, empezamos. ¿Artista favorito? Beyoncé. ¿Qué nunca comerías? Uy, nada, yo pruebo todo. ¿Tu mayor inspiración? Michelle Obama. ¿Qué amas de Costa Rica? La gente. ¿Qué odias? En general. Mucha actitud de la gente negativa. Es una dualidad. Sí. ¿Crees en lo sobrenatural? Sí, soy una persona muy espiritual. Ok. ¿Carlos Alvarado? Presidente. ¿Transparencia? Espiritualidad, digamos. ¿Justicia? Este juego está medio difícil. OIJ. Bueno, justicia o OIJ. Ok. ¿Café o té? Té. Ya lo sabía. ¿Dulce o salado? Dulce mil veces. ¿Un recuerdo de tu niñez? Siempre me recuerdo cuando jugaba con mi papá. Él se tiraba todo el día a jugar conmigo en el piso. Bueno, cuando no estaba trabajando. Así que siempre lo tengo muy presente. Demasiado lindo. Ok. ¿Causa social que te motive? Actualmente mi trabajo con las Naciones Unidas. Más allá de quien trabajo lo veo como una puerta social. ¿Algo que querrías olvidar? No, creo que todo lo que he pasado, aunque no sean cosas buenas, me han aportado. Perfecto. ¿Qué no podés perdonar? Vieron que yo soy una persona que perdona muy fácil. Sin embargo, una cosa es perdonar y otra cosa es dejar que sigan pasando esas cosas. Creo que si algo no perdonaría es una infidelidad. Porque la perdoné muchas veces y no funcionó. Así que es como decir. Ya, le quedó de experiencia. Bueno, Adri, esas serían las preguntas. Yo te deseo lo mejor, ya sea en este proyecto, profesionalmente, en tu emprendimiento y en tu vida también personal. Sé que sos una mujer, aparte de bella, súper inteligente y más allá de constante. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Con más de 20 años en el mercado, trabajamos brindando la mejor solución al alcance de su vida. Realizamos en cada uno de nuestros 38 centros de servicio el diagnóstico preciso, valorando cada área de manera personalizada. Y fabricamos desde el laboratorio digital los lentes que llegarán hasta sus manos. Munker se encuentra en constante crecimiento y ofrece tecnología alemana avanzada en sus procesos. Fortalecemos el aprendizaje por medio de la fundación, la cual brinda lentes 100% gratuitos a niños de escasos recursos en zonas de riesgo social. En Opticas Munker Costa Rica le ayudamos a tener una mejor percepción del mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Ahora nos acompaña la doctora Sheila Thomas, que es optometrista en ópticas Munkel. Entonces ella nos va a hablar de cómo vamos a elegir el aro perfecto para complementarlo con nuestro look ideal. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias Brenda por invitarme. La primera pregunta que voy a hacer, y porque yo me siento muy identificada, es ¿cada cuánto debemos de realizarnos el examen de la vista? Ok, el examen de vista se realiza una vez al año. Ok, dependiendo del tipo de paciente, a veces el doctor le va a recomendar cada seis meses, pero lo normal es cada año. Ok, eso es muy importante. Yo creo que de hecho ya me toca ir a hacerme el examen, porque me lo realicé hace más de un año. Y otra cosa, que es de las preguntas más frecuentes, es ¿qué debemos de considerar las personas a la hora de elegir el aro ideal para nosotros? Ok. Lo más importante es saber definir el tipo de rostro que tenemos. Si es cuadrado, redondo, en forma de corazón, ovalado, vamos a buscar la montura que más nos favorezca. Por ejemplo, si su rostro es ovalado, le favorecen todas las monturas. Si su rostro, por el contrario, es cuadrado, debería de utilizar monturas ovaladas. También está, digamos, cuando se nos resaltan un poquito las mejillas, es que tenemos el rostro redondo. En ese caso, debemos de utilizar monturas más geométricas, como cuadrado, ¿verdad? Que resalten un poquito hacia la parte de enfrente del rostro. Si también tenemos el rostro en forma de corazón, las monturas que son como ojo de gato, mariposa, van a resaltar mucho nuestra personalidad. Ok, entonces sí depende totalmente del tipo de nuestro rostro. Exacto. También tenemos el color de piel. Si nuestra piel es un poquito como cálida, nos sirven colores dorados, amarillos. Si nuestra piel es un poquito más fría, entonces nos podemos ir por los tonos más oscuros, como el negro, turquesa, incluso rosado, ¿verdad? Rosado, sí. Los míos, por ejemplo, que no sé si elegí bien, pero eran negros con dorado. A ver, va bien con sus cejas. Otra cosa que hay que tener en cuenta también a la hora de escoger un aro es que no nos tape mucho las cejas. Nosotras las mujeres que nos gusta andar ahí un poquito maquilladas, imagínense si el aro le tapa todas las cejas ya no tendría como mucha gracia, ¿verdad? Sí, tal vez no se ve tampoco como las expresiones también, algo que es muy importante. El estilo también del aro va a variar mucho porque tenemos aros en pasta, hay aros metálicos, al aire, semi al aire y eso va a depender de la personalidad de la persona. Por ejemplo, si usted quiere que resalte las expresiones de su rostro, usted puede escoger un aro al aire. Que son más delgaditos. Exactamente, o con un aluminio delgado. Va a resaltar mucho las facciones de su rostro. Si, por ejemplo, tenemos una nariz grande, escogemos un aro de pasta gruesa e igual va a resaltar nuestro rostro. Como para desviar la tensión hacia el aro. Ok, otra de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de escoger una montura es nuestra estatura. Si, por ejemplo, somos bajitas, ojalá escojamos una montura no muy grande para que vaya acorde o en sintonía con el resto de nuestro cuerpo. Y si somos altas, pues no hay problema en escoger una montura un poco grande. Ok, perfecto. Súper asombrosa la verdad. Esa información no la sabía, pero ya que la sé, la voy a tomar en cuenta. Y también algo que le quiero preguntar es, ¿cómo yo sé si puedo elegir entre lentes de contacto o ya sea el aro oftalmico? Ok, eso va a definirlo el optometrista, ¿verdad? Que le atienda en el momento, cuando usted llega a su consulta. Usted le indica a él que usted desea utilizar lentes de contacto. Se le va a hacer un examen especializado para ver si usted es candidata y qué tipo de lente de contacto puede utilizar. Sin embargo, no debemos olvidar que, a pesar de que usted utilice lentes de contacto, tiene que también tener sus gafas oftalmicas. Ya que no puede utilizar solamente lentes de contacto. El lente de contacto se usa un uso aproximado de 8 a 10 horas diarias. Ya después de, al final del día, usted debe tener sus anteojos para quitarse los lentes de contacto y dejar descansar el ojo. Hay muchas personas que yo creo que también le tienen tal vez un poquito de idea, un poquito de miedo a los lentes de contacto. ¿Hay algún tip que usted le pueda decir a las personas? Es ir a la consulta e ir perdiéndole ese miedo. Ahí el optometrista tiene que ayudarle a cómo ponérselos, cómo quitárselos, para que el paciente vaya sintiendo esa confianza. Y dejando atrás todos los mitos que hay sobre los lentes de contacto. Y también cuéntenos acerca de los servicios que tiene las ópticas Munchell y cuántos centros tiene en todo el país. Ok, ópticas Munchell cuenta con 38 centros de servicio a nivel nacional. Son bastantes. Bastantes. Y también ustedes hacen exámenes de la vista. Correcto, en cada sucursal usted va a encontrar su optometrista que le realice el examen de la vista. Y ahorita también por temas de la pandemia están realizando envíos ya sea a domicilio. Correcto, así es. Contamos con nuestra tienda en línea. Nosotros somos la principal óptica independiente a nivel nacional. Contamos con nuestro portafolio digital. Tenemos nuestro propio taller de laboratorio donde se fabrican los lentes en tecnología digital, como les decía. Y también exclusividad con la marca SAIS. Esta información va a ser de mucha utilidad para todas nuestras seguidoras. Y de verdad, gracias por acompañarnos y por toda la información. Gracias por ver el video. Con más de 20 años en el mercado, trabajamos brindando la mejor solución al alcance de su bolsillo. Realizamos en cada uno de nuestros 38 centros de servicio el diagnóstico preciso, valorando cada área de manera personalizada. Y fabricamos desde el laboratorio digital los lentes que llegarán hasta sus manos. Munker se encuentra en constante crecimiento y ofrece tecnología alemana avanzada en sus procesos. Fortalecemos el aprendizaje por medio de la fundación, la cual brinda lentes 100% gratuitos a niños de escasos recursos en zonas de riesgo social. En Ópticas Munker Costa Rica le ayudamos a tener una mejor percepción del mundo. En el mercado existen diferentes tipos de productos saludables, pero muchos de ellos pierden sus propiedades por brindarnos un sabor delicioso. Pero este no es el caso de los productos New Life. Es por eso que aquí tenemos a nuestro amigo Andrés Pacheco, que nos va a contar muchísimo más acerca de esta marca. Andrés, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. No, gracias por estar acá. Bueno, una de las preguntas que más yo creo que se puede hacer a la gente es, ¿cómo inició tu marca? Ok, la empresa New Life en realidad nació a partir de un viaje a Estados Unidos en el 2015. Fui junto con mi papá, fue un viaje familiar en realidad y de casualidad había una feria en Las Vegas, de hecho se llama el Mr. Olimpio. Ahí van muchas marcas internacionales muy grandes como GNC, BPA y demás, que brindan este tipo de alimentos, ¿cómo se llama? Saludables. A la población saludable, sí, ya sea pancakes, saltos en proteína, galletas, helado y demás. Al principio íbamos a empezar importando una marca extranjera aquí a Costa Rica, pero debido a que la tramitología de importación es un poco complicada en este país específicamente, ¿verdad? Sí, decidimos desarrollar una marca aquí mismo. Ok, eso quiere decir que es 100% costarricense. Exactamente, 100% costarricense. En este caso ya subcontratamos a un tecnólogo de alimentos, empezamos a hacer todo casero, cocinándolos en mi propia casa, distribuyéndolos yo mismo y ya gracias a Dios ya después implementamos lo que es la venta en supermercados. Bueno, yo estoy aquí probando esta deliciosa galleta que es parte de los productos que nos trae Andrés el día de hoy, pero quiero que nos contes acerca de los helados. Porque yo sé que todas las personas, aunque sea una vez a la semana, queremos un helado, se nos antoja un helado, así que contanos acerca de ellos. Sí, claro, de hecho las paletas de helado y el helado es nuestro producto principal porque es el que llama más la atención en este caso. La gente dice, mira, o sea, ¿cómo es que pueda poder comer un helado y a la vez seguir un estilo de vida saludable? La idea es sacar un producto con un sabor similar a un helado normal, pero con todos los otros valores agregados. Entonces aquí pueden ver una de las presentaciones que manejamos, que es la caja de 5 unidades de paletas. Esta la pueden encontrar actualmente en automercado. La paleta en este caso trae 100 calorías por paleta. Súper poquito. Sí, 6 gramos de proteína, 7 gramos de azúcar. El azúcar no es añadido, eso es muy importante, es derivada únicamente de la leche y 2 gramos de grasa. Ahora, los productos lácteos tienen también este estigma bastante malo que es que, mira, me atrae problemas digestivos y sobre eso, como es fortificado con proteína, pero en este caso usamos un ingrediente esencial que se llama enzima lactasa, que en este caso deslactosa el producto. Entonces en términos digestivos no hay ningún problema. Ahora, también manejamos otra línea lácteos, que en este caso es el yogur, que es como nuestro producto más alto en proteína. Este contaría, por decirlo así, como una merienda, el yogur. La paleta es como un snack, como una merienda, el yogur ya hasta podría ser un suplemento de una comida, ya que a diferencia de la paleta que trae 6 gramos de proteína, el yogur ya aporta 22 gramos de proteína. Casi que un scoop de proteína. Exactamente, pero también disfrutando de esa saciedad que da, porque un batido de proteína vos te lo tomas rapidísimo y te hambre a los 5 minutos. Podemos decir que podemos engañar a nuestra mente con el yogur. Bueno, en realidad con todos, pero puede contarse como una merienda. Exactamente. Sería mi caso, yo lo utilizaría así. Y también contanos acerca de las galletas. Sí, en este caso también tenemos estas galletitas, que es el producto en seco que manejamos. Ya te expliqué acerca del producto en congelado, que sería el helado, un producto refrigerado, y ahora el producto en seco. Las galletas en realidad todavía no las tenemos en cadenas de supermercados, ya que están en desarrollo aún, pero igual se pueden conseguir por medio de nuestro servicio a domicilio. A domicilio. Sí. Ok, perfecto. Entonces ya entendimos. Hay mucha gente que tal vez piensa que cuando vamos a consumir productos saludables, tienen que ser tal vez no dulces. Hay mucha gente que todavía duda, ok, sí, si es un yogur light, me imagino que debe ser simple, entonces no lo voy a comprar. Exactamente. Ese no es el caso de esos productos. De hecho, esa es la idea principal de esos productos, porque los productos en el área de la salud tienen un estigma de que no van a saber bien. No son tan ricos. Exacto, que siempre van a tener ese sabor residual o que simplemente hay que sacrificar el tema del sabor. En realidad yo es que siempre fui muy dulcero, en realidad este producto se desarrolló también para mi consumo personal. Yo soy muy heladero, entonces lo que quisimos sacar es un helado que tenga un sabor igual a un helado normal, pero con todos los valores agregados de una paleta sin azúcar añadida, fortificada con proteínas, deslactosados, y todos esos temas súper importantes, aún manteniendo así un sabor idéntico al de una paleta de helado normal. Ok, y las personas, ¿dónde pueden conseguir tus productos? Sí, en este caso ahorita estamos en una variedad de supermercados. Actualmente estamos con las paletas únicamente en automercado y bindi, con los yogurts, que también manejamos una línea de yogurts fortificados con proteína, en Walmart, más por menos, y perimercado, y también en la cadena ya lo que fuera el GAM de CompreBien. Pero actualmente, debido a la pandemia, hemos implementado algo muy importante, que es el servicio a domicilio. Express, ok. El Express. ¿Y tienen algún mínimo de pedidos, como para que la gente se haga una idea? Sí, en este caso el mínimo de pedidos es únicamente de 9 mil colones por pedido, con entrega completamente gratis y precios mucho más accesibles. Esto lo implementamos no solo, y por supuesto, para ayudarnos en los cuentas y demás, pero también para ayudar a las personas en llevar un estilo de vida saludable en sus casas, ¿verdad? En este caso pueden pedirlo al número 7174-2151. Ok, perfecto. Bueno, si desean más información de estos productos, que por cierto, ahorita los voy a probar. Muchas gracias. Los pueden también buscar ya sea en Facebook o Instagram como NewLifeCR. Muchísimas gracias antes por acompañarnos, y espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Si quieres ver nuevamente alguna de nuestras cápsulas, es muy fácil. Solamente tienes que ingresar a nuestra página web www.insamedigital.com. Gracias por acompañarnos en esta entrega especial desde las instalaciones de AC Hotel Escazú. Nos vemos en la próxima.